Marina, Marina Boncue, Marina Boncue, así Gawa Gber 거예요 lala balan, nali a la lana, aernitaron el co hacer, aernitaron el co hacer. De R' виде rogum puedo, a nani a nani a nani a la, de chorub todo, a nani 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 a nani. Jamó y jamon, ar σmm設 un granere. Yariñáñara y aguantame que voy Yariñáñara El venido de Nueva York a meses en la mano Mira y eso es hoy Yariñáñara Elegua Azoquere quere me lleve Yariñáñara Sosa Soquere Sosa Soquere Yariñáñara Con el permiso de Dios quiero cantarle aquí a los santos Y escucha bien Oye yelegua Mira bien como te digo y con su mano Yariñáñara Para que vengas a gozar la rumba Buena mamá Que lo que traigo es candela Para que vengas guapa ya Yariñáñara Harina y harina Papi pa' mi mamá Y no me digas que no quieres vacilar la rumba Que yo te traigo aquí nada más Oye Yariñáñara Chumba la cachumba Vaya ¡Vaya! 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 Yariñáñara Yariñáñara Pero mira como dicen La rumba ya se formó Yariñáñara Que no se quede afuera nadie Que gente que aquí cabemos dos Yariñáñara Pero mira la rumba ahora Es que esa de lina se formó Yariñáñara Oye pero venga ahora Pa' que tú puedas de tu gente Yariñáñara Deja afuera todos los malos Pa' adentro que el que lo vuelva Pa' adentro que el que lo vuelva ¡Vaya! 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 Yariñáñara Yariñáñara No, 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 no Mi Ariñáñara Yariñáñara Echa palante rumbero Que ya tu ritmo llegó Yariñáñara Solo para ti Solo para ti Mi Ariñáñara Yariñáñara Yo me diviré muy tarde Para empezar la rumba Mira con mi tambor Yariñáñara Yariñáñara Tamo, 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 tamo Tamo, 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 tamo Que te llama Yariñáñara La rumba buena rumbero Mira que en Puerto Rico Si tiene flama Yariñáñara Harinaba con su harina Yariñáñara Yariñáñara Y echa palante rumbero Que ya tu rumba sonó Yariñáñara Solo para la isla del encanto Y te lo toco la hipánica del perro Yariñáñara Yariñáñara Yariñá, yariñá, yariñá Yariñáñara Directamente de Venezuela ¡Luisito Quintero! ¡Luisito Quintero! leaders News 오늘 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video